Bueno, pues estoy ocupando el puesto de Eva porque le damos un poquito de descanso que lleva bastante tute y además tiene un periódico que cerrar. Así que intento o intentaré hacerlo lo mejor posible. Me presento, por lo menos para que sepáis, yo soy Ana Cabero, trabajo en los informativos de Aragón Televisión, pero luego ya contaré mi historia. Vamos a empezar por los supercompañeros que tengo aquí. Empezamos con Laura, Laura Olías, que es especializada en laboral, pensiones y pobreza en el diario.es y que además es una jabata porque se ha levantado a las cinco y pico de la mañana para venir aquí y venir en autobús, que ha sido toda una odisea, que eso ya si acaso lo contamos después. Pues cuéntanos cómo has llegado hasta aquí y por qué en el periodismo económico. Pues muchas gracias Ana. Gracias a todos y a los organizadores del curso por estas jornadas tan interesantes, por invitarme a estar aquí con mis compañeros y bueno, yo quería, creo que voy a aportar una visión un poco diferente también a mis compañeros porque llevo poco haciendo periodismo económico, llevo cuatro años. Entonces, creo que en muchos casos no estaré tan lejos de vosotros si algunos os vais a iniciar o algunas y tenéis interés y vais a empezar. Entonces, en ese sentido quería deciros un poco mi experiencia, que es lo que he aprendido en estos cuatro años, que es lo que me ha gustado más del periodismo económico, que entiendo que estáis aquí porque queréis dedicaros a ello. Lo primero, intentar quitar el miedo atroz a la sección que creo que tienen muchos periodistas. Que, en vuestro caso, ya estáis aquí sentados, os imagino y sentadas, así que imagino que no hay tanto. Pero yo lo veía súper extendido entre compañeros, creo que sigue existiendo y yo misma lo tenía. Voy a dar a economía dentro del diario.es, pues un poco por lógicas de la redacción, que también existen y os pueden pasar. Yo estoy en el diario desde 2014 y, bueno, pues estuve en sociedad, en desalambre, que son derechos humanos, en portada, en fin de semana, en opinión, o sea, de todo. Y un día dicen, olías, economía. Y ya está. Y entonces, yo realmente, vamos, estaba aterrada porque lo veía una sección desde siempre, desde que empecé a estudiar, inasumible. Es decir, que si no tenías un conocimiento especializado en economía, ya fuera un máster, ya fuera haber estudiado económicas o muchísima documentación, no podías hacerlo. Y vengo a defender que no. Que es verdad que, o sea, por supuesto, todo conocimiento, máster, curso, la propia carrera, o sea, lógicamente todo eso ayuda muchísimo y va a abrirte un montón de puertas. Pero también es excluyente. Y creo que con los conocimientos que tiene un buen periodista, también es capaz, al menos, de comenzar a hacer economía. Luego ya tienes tiempo para formarte y todo el tiempo del mundo. Pero sabiendo, bueno, o sea, documentándote bien, contrastando bien, siendo riguroso, yendo a la gente que sabe y que sean verdaderamente esas fuentes las que te hablen, las que te digan. Así se puede hacer periodismo económico, aunque no seas economista. Entonces, eso era lo primero, que se fuera un poco el miedo. Y, lógicamente, y también otra cosa, y es que también tenía yo una idea muy pequeña de lo que era economía también, y economía en los medios. Y es verdad que, lógicamente, es macro, es grandes empresas, es la bolsa, y todo eso es muy interesante y le afecta al ciudadano. Y saber contarlo, me parece, la leche, y traducirlo para que la gente sepa por qué te puede afectar, pero también es mucho más. La economía es mucho más que eso. Yo hago laboral y pensiones. Entonces, hago una cosa, o sea, para mí es que, ¿qué te atraviesa más día a día y a lo largo de tu vida que tu trabajo? O sea, muchísimo. Hago también desigualdad y pobreza. Pues, es que, a ver, que la situación de desigualdad marca la vida de barrios, de personas enteras, de países, ¿no? Entonces, creo que a mí, que me gustaba un periodismo, pues, yo hice Sociedad, Derechos Humanos, un periodismo muy cercano, muy humano, de repos, de... Yo decía, pfff, economía me voy a aburrir, pero como las ostras, con números, 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 estupendo. Los números son maravillosos, nos ayudan a contar historias, y además, es más... O sea, la economía también es la economía de los cuidados. Es contar las mujeres que llevan, no sé cuántos años, pues, eso, cuidando en casa, o las empleadas del hogar. O sea, es muy amplio. Entonces, en ese sentido, si alguna vez pensabais, economía creo que no, porque a mí me gusta mucho hacer una cosa más humana y más tal, pues, también, que hagáis economía. Porque es súper amplio y hay, o sea, y bueno, por ejemplo, luz, vivienda, o sea, es que hay cosas, un mogollón de temas. Entonces, os animo mucho. Y luego, bueno, he traído un PowerPoint, es un poco básico, pero simplemente para apoyar algunas de las cosillas. Vale. Como se llamaba nuestra ponencia, macroeconomía en las calles, la realidad de la gente y demás. Lo que os quería decir, lógicamente, cuando empecéis, lo que es el periodismo de agenda, de todas las ruedas de prensa, todos los informes, tal, eso va solo y eso vas, vas lidiándotelo y para adelante. Pero luego, al menos, también yo, mi experiencia de cuento, también, con las lógicas del diario punto es, ¿vale?, que es donde trabajo. Pues siempre esa intención de dar un tema propio o una segunda vuelta, algo que estás contando, que te permite dar una información más única. Somos muchos compas. Hacemos, a lo mejor, todos un mismo informe el mismo día. Y tener una visión propia, a veces más acotada, incluso, no pasa nada. Y, de hecho, yo creo que está bien porque damos cosas diferentes, nos complementamos. Y, vamos, lógicamente, esto también no es lo mismo la compañera que haga un periodismo económico en expansión o en cinco días para un lector mucho más especializado que, a lo mejor, otros tipos de medios más generalistas que tú te de... O sea, intentas explicar la reforma laboral o de pensiones a todo el mundo. A quien no le interesa nada la economía, a quien no sabe nada de... Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aquí, pues, os intentaba meter algunas cosas de contenido, pues eso, de cuando intentas hacer contenido propio. En el diario, por ejemplo, y a mí me gusta mucho y soy muy defensora del periodismo de servicio público, útil al ciudadano, también como didáctico que decía en la ponencia anterior, por ejemplo, lo de cinco claves para que no te timen con el finiquito. No, a ver, ese tipo de informaciones, además, quiero decir que funcionan muchísimo. Se leen un montón porque la gente... Es útil, o sea, es útil para la gente. Y laboral y pensiones, por ejemplo, son dos áreas que se leen mucho en la medio de comunicación, al menos yo creo que en general. Entonces, le aportas... No hace falta solo contar noticias, que está estupendo, contamos noticias, pero también hacemos contenido propio de este tipo de servicio útil, de que yo creo que funciona. Lo de, por ejemplo, lo de la Policía Nacional. Eso es una cosa, lógicamente, o sea, llevaban 12 años en plan de igualdad, no que estuviera yo descubriendo América. Pero creo que cuando tienes esa visión, que en el diario tenemos ciertos, lo llamamos focos. Entonces, tenemos igualdad, medio ambiente, desigualdad. Son como puntos de interés en los que a veces decimos, voy a volver, voy a volver a este punto. Entonces, a lo mejor cojo un informe, que puede ser un informe periódico de Intermonosfan, o de lo que sea, de cualquier cosa, y dices, pues lo voy a mirar con una mirada, a lo mejor como con las gafas violeta, o como una mirada crítica, de voy a ver cómo afecta esto más a las mujeres. Voy a ver cómo esto, con la EPA. Venga, voy a ver qué pasa con los trabajadores de bajos salarios. Voy a ver, y salen informaciones propias. Y era un poco lo que quería reflejaros, por ejemplo, con lo de la Policía Nacional. Voy a ver qué instituciones públicas, pues no tienen planes de igualdad, y hay un montón. Y bueno, pues ahí la policía no lo tenía. Y luego, mira, lo del domingo, pues por ejemplo, es un temilla, que esto también, muchas veces tienes que aportar contenido, pues para el día siguiente, haces actualidad tal y también tienes que dejar temas propios. Y es muy difícil, y hay muchísimo trabajo. Entonces, yo he aprendido a intentar lidiar con la dificultad de no tengo tiempo, y es muy difícil hacer temas propios y tal, a veces a no presionarme tanto y a contar una cosa interesante, que no tiene por qué ser el Pulitzer, porque claro, es muy difícil, y una superinvestigación, que eso me encantaría hacerlo, pero pues no hay tanto tiempo y hay que apostar más por ello y tal, pues también con historias que son, pues eso, voy a ver en la EPA y voy a bucear, a ver este dato, este otro, y salen noticias y temas de interés. Y, uh, pues me he ido para atrás. Vale, y luego, a mí, por ejemplo, lo que comentábamos también antes del dato, del dato, a mí que me gusta mucho, por ejemplo, reportajes, historias más humanas y demás, creo que las historias de personas, que en economía muchas veces es muy difícil poner rostro a las cosas, o sea, el lector empatiza y la lectora empatiza mucho más, es más fácil de captar su atención, de que entienda también a veces los propios temas, y, por ejemplo, pues este ejemplo que ponía era de Xavi, de un chaval que murió hace unos meses en un accidente de trabajo, tenía 19 años, y puedes decir, jolín, pues ha ido ahí al tema de una muerte de 19 años, como un morboso a lo mejor, podéis pensar, pero aparte de que no, creo que con una historia que te llama mucho la atención, porque dices, yo, santo, qué barbaridad, un chaval de 19 años que se ha matado en un... Intentas contar un tema, dentro, con más datos, hablando con expertos, que si salud laboral, que si tal, pues es las muertes en accidentes de trabajo, que es un drama total, que mueren casi dos personas al día en España, en accidentes de trabajo, muchas veces, por falta de medidas preventivas, etc., y que luego no es tan fácil de contar, porque sale el dato de no sé cuántos trabajadores han muerto tal, y muchas veces no se lee. ¿Por qué no se lee? Porque entonces hay veces que tenemos que buscar un poco unas herramientas para que informaciones que pensamos que son interesantes se lean. Luego comentaba, bueno, cuando nos contactaron, era como también un poco con la premisa de que durante la pandemia el periodismo económico había sido muy importante, y creo que también, pues mis compañeros, que claro, llevan muchos años, también pasó con la anterior crisis, se importantiza, así por llamarlo de alguna manera, una sección que está siempre ahí, pero claro, que tienen que tener ahí, pues, a sus profesionales que sepan y que luego cuando llega el momento de crisis y tal, lo sepan contar y, bueno, nosotros la apuesta que hicimos en el diario era simplemente un recordatorio, fue sobre todo información de servicio, porque era un momento de una incertidumbre tremenda, en la que se aprobaban textos normativos cada dos días, o sea, yo era a BOE diario, y era desentrañar qué estaba pasando, qué se estaba aprobando, qué ayuda sabía, cómo te podías acoger a tal ayuda, a tal otra, y luego, por otro lado, con más dificultad por las restricciones, intentábamos contar qué estaba pasando, pues gente que decía, pues mira, no nos están llevando los ERTE, cuando empezó a ser, al principio era normal, todo estaba colapsado, cuando ya empiezas a decir, Jolín, pues es que al menos creo que tienen que tener cierta visibilidad esto que está pasando, y luego, destacaba ya a las empleadas del hogar, porque dentro de lo siguiente que os voy a contar, de cómo creo que es útil a veces especializarse en algunos temas, porque consideres importante, porque lo vea más accesible, por X razones, porque te, lógicamente, de lo que hacemos, cubrimos, y luego, a lo mejor en el debate surge por restricciones de número de compañeros, no somos tantos como querríamos, cubres muchas cosas, y desgraciadamente no te da tiempo a estar súper especializado en todo, lo cubres bien, pero luego que realmente domines y puedas estar al pie del cañón, pues claro, no puedes con todo, y a mí personalmente creo, luego digo una cosa de empleadas del hogar, que ahí sacamos esta información, yo, por ejemplo, he seguido mucho el tema de riders y de trabajadores en plataformas digitales, y creo que, pues, eso de estar ahí muy al pie del cañón de un tema, te ayuda a contar y adelantar cosas que, bueno, que en los medios de comunicación también es importante, porque, bueno, pues también competimos entre nosotros, intentas dar informaciones únicas, los primeros, todas estas cosas, y entonces cuando ya te haces un poco un nombre entre las fuentes, ya puede ser, por ejemplo, este ejemplo que pongo yo, pues entre colectivos de riders, entre gente que sigue este debate, laboralidad, autónomos, tal, te llegan las informaciones, pero claro, tienes que estar ahí, no puedes estar ahí a todo, entonces yo, mi consejo de lo que a mí creo que me ha sido útil, por ejemplo, en esto, pues es dedicarle tiempo, es estar ahí hablando con gente, aunque cuando no haya noticias, también, pues hablar con ellos y como veis esto, tal, mira, pues yo esto no lo voy a dar, porque mira, no le veo tal a aquel, tal, pero cualquier cosa, vamos hablando, todo eso, sirve muchísimo. Ahí, por ejemplo, esto del email, era antes de que ya fuese como muy cristalino y ya hubiera un montón de actas de inspección de trabajo diciendo que eran falsos autónomos, sentencias y demás, cuando se negaba absolutamente, fría, autonomía, globo, pues ahí, por ejemplo, te contactan, oye, Laura, nos ha mandado un correo, que tal y no sé qué, y claro, en plan, jolín, es que es un nivel de mando y ordeno clarísimo, pues te llegan noticias. Y luego lo otro era un poco a nivel de ejemplo de cómo contar, cuando cuentas mucho un tema, pues estás cansado y también sientes que has contado lo mismo diez mil veces y es difícil también y que el lector, oye, que no le estás intentando, cuando hay temas que se alargan en el tiempo, pasa también cuando estaban desalambre, crisis de refugiados, un montón de tiempo con algo que es relativamente lo mismo, pues diferentes formatos y diferentes cosas, si estás contando diferentes cosas, una entrevista, un report, una noticia y eso, pues personalmente creo que nos ayuda en la cobertura diaria de las cosas. Quería decir de empleadas del hogar. Empleadas del hogar es un tema que no se lee mucho, es así, salvo cuando peta luego por alguna cosa, pues es un tema que no tiene, posiblemente por la razón por la que sigan así, 600 mil mujeres en España, único colectivo de trabajadoras sin derecho a paro, pues porque puede que no le interese a tanta gente, ¿no? Entonces cuando haces una, yo en ese caso creo que hago una apuesta por algo que considero relevante y es verdad y hay veces que te vas a topar con que no se lee y no se lee mucho y eso también es un poco un problema porque tú tienes que, ¿no? dedicar y intentar ser rentables y todo esto, pues bueno, equilibrios, intentar hacer un poco de todo pero también cuando dices, mira, si esta historia es importante a tu jefe o a tu jefa y lo sigues. Y luego creo que es importante lo que decíamos de que te haces un poco un nombre, ya sea entre las fuentes o entre lo que sea, y os voy a contar esta anécdota que es una tontería, pero bueno, venía a BBC a España a hacer un, creo que fue un documental finalmente, el formato no lo sé muy bien, sobre empleadas domésticas en España durante la pandemia. Pues cuando llegaron, yo no sabía, pero lo que se suele hacer es la productora o el productor contacta a un periodista local para que te ayude, te guíe y te concierte las entrevistas, te ayude a traducciones y tal. Pues me contactaron y para eso no pude porque tenía mucho trabajo del diario.es, que es quien me paga y a quien me debo, entonces le remitía a una compañera porque realmente no podía, pero me parece también que abre puertas, lo que decíamos, ser un poco referencia o especializarte en algo. Esto quería contaros, bueno, esto es un poco cosas que cuando estás en el periodismo, también lo comentaban antes, pues hay veces que hay cosas que son más desalentadoras o que te desanimas más o, bueno, esos son ritmos de trabajo también muy duros y un poco todo. Y creo que personalmente me motiva mucho ver cuando tu trabajo es importante y tiene, creo que es importante nuestro trabajo y creo que tiene repercusión. En el sentido de, por ejemplo, esto era, hay un indicador que se llama Aliprem que mucha gente no lo conoce y es un indicador clave, fundamental para las ayudas sociales y, por tanto, para las personas en riesgo de pobreza y para reducir la pobreza, desigualdad, etc. Hubo una vez una persona con responsabilidad pública que me dijo, Aliprem es que no le hacemos ni caso, o sea, no le dedicamos tal, porque nadie sabe lo que es y los periodistas ni siquiera nos preguntáis por ello. Y tenías razón, o sea, es que tú ibas a cualquier rueda y tal no sé qué y el salario mínimo total y realmente este indicador que era fundamental, es fundamental para reducir la pobreza en España, que tenemos datos inquietantes en Europa, pues no hacía ni caso. Y te das cuenta que cuando vas, y luego fui la pesada del Iprem, iba a las ruedas y decían, ¿vas a preguntar sobre el Iprem o Lías? Y yo sí. Y entonces preguntas y tiene respuesta. Y si no tiene respuesta y la respuesta es una verdadera basura o vergüenza, queda retratado. Y muchas veces cuando ves el telediario o el corte de radio, generalmente, muchas veces son las respuestas a preguntas de los compañeros y compañeras. A veces el corte de lo que se ha preparado el político o la política de turno o el responsable es muy interesante, pero muchas veces sale de las preguntas que hacen los compañeros en el turno de preguntas. Entonces es súper importante. Yo lo veo súper importante y eso creo que motiva. Así que también lo decía en ese sentido. Y también eso a nivel de que creo que pones en agenda cosas, haces un poco ese control del poder que es fundamental. Y luego a nivel de la gente de la calle, como estábamos hablando, muchas veces están en un conflicto laboral. Yo por cabo laboral me comento. Están en un conflicto laboral un montón de meses o no sé qué, no les hacen ni caso y a los trabajadores deciden ponerlo en conocimiento de los medios. Y además están no sé qué, te pones en contacto con la empresa y de repente pues ha accedido. La empresa, a veces no sé qué, o estaban haciendo una fechoría total y ya más y tal no sé qué. Y se acabó. Un ejemplo breve de, yo me acuerdo, fui a unas manifestaciones de la PA una vez porque las tenía que cubrir y había un matrimonio que estaban ahí con su cartel, súper ancianitos. O sea, yo decía, me acerqué a ellos a hablar y me cuentan su historia y me dicen que, bueno, que ahí palmaron todos sus ahorros en preferentes, en las preferentes, o sea, todo. Y ahora mismo estaban su hija, le faltaba súper poco para pagar la hipoteca, era la época de los desahucios de la anterior crisis, ellos eran avalistas y les iban a quitar el piso. El piso a ellos, a la hija, eran preferentistas, les habían quitado una cantidad de dinero. Y yo decía, madre mía, fuimos a contar la historia. En cuanto, o sea, te decían, nada, es que vamos al banco y no nos reciben. Nos dicen que no nos den, bueno, cosas así, ¿no? Que han pasado y cuando fuimos a contar la historia, llamábamos al banco en cuestión y demás, pues les ofrecieron una solución, ¿no? Y no se publicó la historia, lógicamente, porque, o sea, lo fundamental es, ¿sabes? Laura, que no, que ya se ha arreglado todo. Digo, pues mira qué bien, pero que tenéis, cuando os dediquéis a esto también, a mí eso me hace sentir muy responsable, súper responsable y creo que me da ánimos para seguir cuando a veces dices, yo qué sé, pues no, no, es todo divertido, aunque antes decían que sí, pero no. Y ya está, luego creo que hablaremos de retos y un montón de cosas. Yo dejaba ahí mi Twitter y mi email por si tenéis alguna pregunta o os puedo ayudar en algo, en lo que pueda y muchas gracias. Un placer, Laura, qué gustico. Ahora le toca al chico de la mesa, Eduardo Bayonas, y los que sois de aquí lo conoceréis, si no, pues se los cuenta cómo ha llegado hasta aquí, porque tiene un largo recorrido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar en el curso y en esta mesa, desde que ha empezado con un nivel tan alto, te felicito, Laura. Y bueno, vamos a intentar aportaros un poquillo, ¿no? Yo sí que es cierto que llevo algunos años más en esto, ¿no? Llevo, yo estoy informando de mi tercera crisis, ¿no? Sin contar la de los 40, que a nivel económico, ¿no? Desde los 90, ¿no? Desde principios de los 90, la olímpica, la burbuja en el 2008, la de deuda, y ahora con la pandémica, ¿no? Muchos años en todo esto, que bueno, pues empezaron en... Empezaron, antes de empezar a trabajar ya de forma arreglada, como trabajador en periódicos, yo comencé en Lleida, en la mañana primero y en Segre después, antes había estado en radios por Huesca y por Navarra, y yo es que en realidad estaba haciendo información económica toda la vida, pero muchas veces no me he dado cuenta de que la estaba haciendo, ¿no? Entonces, es un poco cuando te... ¿Te acuerdas del instituto, no? Cuando te explicaban aquello de cuando dabas a Mars, preparando la selectividad, porque siempre caía, ya no entramos en otras cuestiones, aquello de la infraestructura económica, sobre la que hay una estructura social, y encima de ella se apoya esa superestructura política y cultural, ¿no? Pues este hombre, que esto lo clavó bastante, se olvidó de una cosa, ¿no? Que es mi primera cartera cuando comenzaba yo esto, que es el agua. Y yo tenía una cartera que era agua. A mí un día me coge mi director, un compañero, cuando se va del medio, y esto fue en la mañana, Bayona, a partir de mañana haces agua. Uf, ya la cosa suena un poco como suena, ¿no? Y efectivamente, hacer agua suponía informar de agricultura, suponía informar de energía. Todo esto de las hidroeléctricas, pues imagínense, hace casi 30 años empezar a contarlo entonces. Suponía hablar de medio ambiente, de cómo estaba la calidad de los ríos. Suponía hablar de industria, de por qué una industria se podía o no se podía instalar en un sitio. Suponía hablar de qué huella ecológica, aunque entonces no se le llamaba así todavía, dejaba esa industria a través de los vertidos. Suponía hablar de infraestructuras. Suponía hablar de que una infraestructura es un pantano, que sirve para regar, pero echa gente de sus casas. O sea, había un montón de historias en torno a una materia tan marciana, sería quizás y tan abandonada hoy en los medios, como es el agua, que... Pues eso, esa fue un poco mi primera cartera. Luego de ahí yo pasé a hacer tribunales, hice tribunales en Lleida durante varios años, después en Zaragoza, tras su bebé pasó por política, y ahí al final, al margen de historias como fue el crimen de Fago, por ejemplo, pues al final me tocó vivir la feliz posburbuja. Estamos hablando de plaza, estamos hablando de la muela y estamos hablando de cosas como el Real Zaragoza. Entonces las informaciones, pues bueno, cuando te pones a contar aquella historia de la finca de la Almunia del Real Zaragoza, con la autocomprada, con los pagares de Ander Herrera que desaparecieron, y entonces la finca y un peloteo ahí... Bueno, pues aprendes un montón de cosas sobre economía, en este caso economía creativa, que se le dio en llamar después, ¿verdad?, a raíz de las cosas de Barcenares y otros artistas de este país, pues no dejaba de ser informar de economía, ¿no? Como una finca por arte de vivirlo que valía 100.000 euros cuando la vende el Ayuntamiento de la Almunia, y que va valiendo 1,8 millones, ¿no? Sin moverse del sitio, pues las fincas nunca han sido de moverse del sitio. Entonces estas cosas pasaban aquí, haciendo un periodismo de provincias, ¿no? Estuvo el caso de la muela después, que también hubo muchísima información de economía, ahí la creatividad llegaba a unos niveles insospechados, ¿no? Se hablaba de blanqueor de 5, de 6 millones de euros, también estamos hablando de un pueblo que toca con Zaragoza y en la Estepa, ¿no? Que a veces para estas grandes historias, ¿verdad?, obviamente no digo que no existan en la capital, pero a veces tenemos historias de mucho calado por aquí cerca, ¿no? Luego, bueno, yo ahí después del paso por el Periódico de Aragón, me hice... me independicé, me hice freelance, y bueno, trabajo para... trabajo y he trabajado para varios digitales, ahora mismo público, la edición aragonesa del diario de ARAINFO, o sea, en los digitales principales, pase por Contexto, por Diario Aragonés, por Cierzo Digital, diferentes aventuras de este ámbito, ¿no? Y a mí siempre me ha hecho gracia una cosa, ¿no? Yo quizá por estos tiempos de la muela, plaza y compañía, la gente me dice que hago periodismo de datos y periodismo de investigación, a mí simplemente la risa floja. ¿Hay otro tipo de periodismo? ¿Se puede hacer un periodismo que no sea de datos? ¿Se puede haber un periodista que no investigue? Es decir, a ver, tenemos servidumbre, vamos a la rueda de prensa, reproducimos palabras de tal, nos toca hacerlo a todos y cada uno de nosotros, pero claro, es decir, el periodismo tiene tres herramientas, hagas economía, hagas cultura, hagas local o hagas sucesos. Estamos hablando de los datos, porque no hay más, o sea, no son datos, pueden ser datos que te vengan en un anuario, en el informe del INE o en un dictamen que sale de la Comisión de Economía de las Cortes de tu comunidad, ¿no? El otro es la investigación, que es meter las narices, o sea, estamos para contar lo que no quieren que se cuente y para contar las cosas de una forma que moleste, para mover cosas, ¿no? Como explicaba antes Laura, decir, el contar al final qué pasa con esa plantilla que está ahí rebotada, que lleva lo de Tubacex, lo de Tubacex, no había manera hasta que salió en prensa. Y cuando salió en prensa se resolvió año y pico, los tíos acampados ahí delante, año y pico, y resulta que tenían razón porque se la dieron, ¿no? Porque si no la tienes no te la dan, ¿no? Es decir, pues cosas como estas se resuelven gracias a la investigación un poco y a ser molesto. Y la otra es la narrativa, ¿no? La narrativa es la forma de contar las historias. Es decir, qué estamos contando, para quién se lo estamos contando, qué enfoque le damos y cómo lo tratamos, ¿no? Con qué personajes. Toda historia que contemos, o sea, desde la revisión de las tasas municipales en ese debate de las ordenanzas que hay a final de año hasta, por decir un dato de ayer, hasta el informe de la Agencia Tributaria sobre el impuesto de patrimonio, te exige contarlo de una manera o de otra. Tienes que elegir unos protagonistas, tienes que elegir un enfoque y vas a contar cosas que le pasan a alguien, ¿no? Le puede pasar a un ayuntamiento que le tumben una idea, le puede pasar a una oposición que consiga meter una iniciativa, le puede pasar a una persona que le suben o le bajan o que le dejen en una situación ese dato económico de pobreza o de prosperidad o de lo que sea, pero tenemos que elegir, ¿no? Y nos toca elegir esa forma de narrativa y elegir un poco, no voy a decir elegir en qué lado estás porque no estamos hablando aquí de ningún tipo de confrontamiento, ¿no? De confrontación, perdón. Sino de decir qué tipo de historia elijo para que esto le llegue a la gente. Ha dado antes en el clavo a la hora cuando explicaba lo de la muerte de Xavi con 19 años. Es el enganche. Es el enganche y es el protagonista de la historia. Y luego a partir de ahí cuelgan un montón de datos y un montón de realidades que las exponemos. Y además estamos obligados de una forma, estamos obligados, no estamos obligados, pero es muy recomendable especialmente en una materia como la economía que es farragosa. Son datos, ¿no? Ahí tenemos gente abstrusa como el señor IPC, como ese señor IPREM, ¿no? Como el índice de... ¿Cómo era el índice de sostenibilidad de las pensiones? Con ese nombre de dónde vas a ir. ¿Quién va a querer a una persona así? Es re que era simpático. Un índice de ese tipo, no. Entonces tenemos que darle unas caras humanas, un rostro humano o buscar algún tipo de sintonía con la gente para contarle qué es eso y para explicarle cosas, ¿no? Ocurre eso con la parte de derechos laborales. Una información reciente que fue como un tiro era explicar algo que la gente no sabe que es el autodespido, ¿no? Es cuando el trabajador despida a la empresa. Bueno, esto está desde los años 70 en el estatuto, primero en las ordenanzas, después en el estatuto de los trabajadores y la gente lo desconoce. Claro, la gente se empieza a enterar de estas cosas y esos temas funcionan como un tiro. Claro, pero ¿cómo lo cuentas? No puedes empezar diciendo que se une el artículo 40, 41 y 50 del Estado de los... No, no. Tienes que buscarle una orientación y buscar un enfoque que en estos tiempos es algo que yo me temo que va a empezar a menudear por ahí por la situación de crisis económica que se está dando y los impagos que comienzan a haber, ¿no? Entonces es un poco la historia es hacer divulgación y traducir la realidad, ¿no? A partir de esos datos y elegir bien el lenguaje, ¿no? Hay temas que eso, por ejemplo, en los dos siguientes que había preparado un poco es el tema de las renovables, ¿no? Esto sería la visión macroeconómica, digamos, ¿no? ¿Cuántos proyectos hay? ¿Dónde están ubicados? ¿Quién los promueve? ¿De qué magnitudes estamos hablando? Y luego resulta que la red tiene una capacidad en la que no entra eso, ¿no? Estamos hablando mucho de que las renovables nos van a bajar la luz pero igual es que las renovables acaban siendo una burbuja que acabamos pagando a escote, ¿no? Y la siguiente es una de las huellas de esas renovables, ¿no? Lo que le está pasando aquí está centrado en la gente del Valle de la Fueba en la Ribagorfa perdón, en el Sobrarbe disculpa en el Sobrarbe que bueno que ven como es una zona que empieza a levantar un poquito cabeza con agricultura y temas de turismo rural y se le están proponiendo en el caso del pueblo de Palo rodearlo rodearlo materialmente o sea, dejarle una salida por un caminito y rodearlo de placas solares a ver quién explota y una casa rural Bueno, pues estos son historias de la microeconomía que están pasando que esta es una de tantas, ¿no? Y aquí en Teruel sabéis bastante de qué va lo que estoy hablando, ¿no? del modelo de las renovables Otras veces los datos salen o sea, las historias salen como la siguiente salen de ordenar los datos, ¿no? Estamos hablando de que nos viene de que están subiendo los precios de la vivienda de que se compra mucha vivienda nueva cuando no está aumentando la población de que se compra mucha vivienda nueva en la costa cuando no está habiendo una migración hacia zonas de costa de que está habiendo un montón de liquidez de que se está canalizando crédito vaya, eso lo pones todo junto y te salen unos indicios de burbuja inmobiliaria de nuevo no una burbuja en el plano popular como ocurrió en la anterior crisis en la que todo el mundo estaba empeñado pero sí una burbuja que está inflando mucho los precios en sectores concretos de población que se buscan una segunda residencia para caso de próximos confinamientos pero que está teniendo efectos en la gente que vive en ese territorio es decir el hecho de que en Málaga se vendan más viviendas nuevas que en Sevilla o que en Alicante se vendan más viviendas nuevas que en Valencia igual no se está diciendo algo en la cabeza de la tabla obviamente está en Madrid y Barcelona por este orden por motivos obvios allí siempre hay más de todo porque es donde más población hay concentrada pero si bajamos un poquito el detalle del resto de poblaciones de ciudades y de provincias y de ciudades principales nos llevamos sorpresas de que como que se está focalizando todo y puede dar lugar o puede haber indicios ojalá no que esto sea por solo un pequeño globo y no cuaje con con cómo se está se está comportando este tipo de datos pero claro estos datos deslavazados no nos dicen nada a veces escoger es para tú un poco abrir el foco y una vez abres ese foco ves que eso va tomando ves que hay varias lógicas que confluyen en una vamos o tú llegas a esa conclusión porque aquí la verdad no la tenemos ninguno o al menos yo no tú llegas a lo que llegas hablas con tus fuentes tus analistas unos te indican en esa dirección otros te indican en otra tú lo juntas lo sopesas lo contrapesas y a partir de ahí pues escribes escribes la historia ¿no? el tema de la subida de la luz que eran los próximos que venían también es un poco eso ¿no? la otra otra faceta importante que es que es buscar variedad variedad de enfoque en un poco lo que hacíamos con las con las renovables es decir todos claro esto a veces igual te explica porque el gobierno pues también es decir te baja el IVA pero tampoco lo baja manontropo ¿no? es decir los datos dicen que se está levantando pues vienen a ser unos 8.000 millones de euros al año en el IVA de la luz bueno eso a lo mejor ayuda a comprender por qué de determinadas reacciones como vamos a tocar un poquito el IVA pero solo la mitad del IVA en según qué casos y en según qué consumos ¿no? esto igual te da te da un poco de idea de eso ¿no? hay otra vertiente que es la que es la siguiente que es la de la de cómo lo están sufriendo en en determinados en determinados negocios ¿no? si tenéis aquí habrá gente que tenga agricultores familia de agricultores ¿no? cómo se están poniendo los los precios de los bombeos y los precios de regar los de regar los sembrados y las y las plantaciones el que tenga familia panadera ya ni te cuento el tema de los hornos el gasto que les están llevando las peluquerías los secadores de las peluquerías hablar con gente que se dedica a la peluquería es decir que a veces los temas están los tenemos en la portada al lado de casa ¿no? cómo está afectando esto a gente que vive pues eso de peinar de tintar y que tiene y que tiene que secar el pelo las tintorerías efectivamente o o un montón más ¿no? entonces esto esto a veces a veces la noticia la tenemos exactamente al lado de al lado de nuestra casa ¿no? y la otra era la siguiente era un poco era un poco también en la en la en la en la sintonía de lo que decía el ahora de la información servicio que es que se me va el rato el decir bueno te ponen las tarifas de la luz la tarifa por tramos bueno vamos a contarle a la gente qué pasa con los frigoríficos ¿alguien apaga la neve en casa? no ¿verdad? esto a veces no nos damos cuenta cuando encendemos la luz en horario punta claro porque es cuando es cuando se va la luz del sol claro y cuando se pone la tele pues hombre pues sí coincide porque coincide con los horarios punta porque es cuando estamos en casa ¿no? entonces el margen de maniobra real que tenemos los ciudadanos para cambiar o sea para para modificar nuestro recibo de la luz es bastante pequeñito existe existe y está la burrada esta de la lavadora de madrugada ¿no? que tampoco que tampoco es necesario si se puede dejar para el para el fin de semana ¿no? pero el margen que nos dejan los electrodomésticos para que nosotros podamos modular cuando gastamos y cuando no es realmente muy muy pequeña si hablamos de pueblos donde a la nevera le sumas el frigorífico aquel donde guardas comida por lo que pueda pasar más en zonas de montaña por temporada de aislamiento ya ni te cuento ¿no? pues bueno esto es entiendo que es una información de utilidad que la que la tenemos y que la estamos que la estamos sufriendo todos y a veces no nos no nos no nos percatamos ¿no? en cuanto a las fuentes también a veces lo que digo la noticia está a veces al lado de casa dos más dos más a veces está en el lugar más inesperado ¿no? esta ¿esta? no bueno esta era bueno de los compañeros de la banca que están que están están también por ponerlo fácil ¿no? es también una información servicios una información sobre qué comisiones está cobrando la gente ¿vale? ahí sí no debe ser la que no ha es que no ha cargado es la que no ha cargado y y sí bueno esa 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 información esa información era es decir mirando mirando los datos del FEGA del Ministerio de Agricultura pues a veces te lleva la sorpresa de que llegas a enterarte de cuánta gente está pasando por la escolar del hambre es decir hay unos hay unos programas de distribución de alimentos es decir es un dato que ni siquiera tienen las ONG porque cada ONG sabe lo suyo ni siquiera las grandes como Cruz Roja tienen que porque tienen su parte de la de la historia ¿no? el dato de FEGA que no es no esta esta era otra de fuentes pero no no era la misma exacto entonces a veces a veces lo tenemos en los lugares más más insospechados ¿no? y a veces también hay que ser hay que ser un poco travieso con las con las fuentes con las fuentes documentales las fuentes documentales te cuentan una cosa pero cuentan muchas más ¿no? es lo de la EPA o sea hoy hemos tenido paro información de paro y de afiliación ¿vale? el paro sube tanto la afiliación sube tanto y en los ERTE hay tanta gente bien o sea son las tres grandes verdades de esos datos perfecto pero ahí si te pones a escarbar pasa un poco como con lo de la EPA ¿vale? yo en lo de la EPA que era el que había guardado para el final ya que estamos de de spoiler ¿no? yo me suelo fijar en el trabajo gratuito porque en este país se trabaja gratis se trabaja gratis ¿no? las horas extraordinarias no no remuneradas están ahí ¿no? pues cada uno ¿verdad? ponemos el el foco un poco en lo que más en lo que más nos interesa y salen historias como esa ¿no? la anterior la de los precios de alimentos viene ese es un reportaje que sale dirá el super dirá el super ¿no? de ver la alcachofa a euro 20 el año pasado durante la pandemia y de ver las naranjas a tres y pico digo aquí le está pasando algo que no controla la alcachofa es un producto muy caro normalmente el kilo en el supermercado de dos euros y medio no baja soy de pueblo y me ha preocupado siempre mucho el campo no vaya por delante que creo que se me está notando ¿no? entonces bueno te fijas en eso y preguntas ¿qué pasa? bueno pues pasaba que con la alcachofa se estaba regalando porque al cerrarse el canal hostelería que es donde se vende la alcachofa para asados y este tipo de productos y para rebozados pues las cooperativas básicamente de Navarra de la Ribera Alta del Ebro y de Navarra se habían quedado sin mercado entonces te lo regalaban lo estaban poniendo a Euro 20 y si te llevabas la caja te regalaban la caja que con ese precio porque es que si no no las vendían y las tenían que tirar ¿no? y en la visión de la naranja pues bueno hablando con sindicatos agraros con gente de COAG y de otras organizaciones pues resulta que estabas viendo que efectivamente se estaban pagando bajo mínimos en el campo y que eso los consumidores lo estábamos pagando como 5, 6 y en algunos casos hasta 7 veces más caro de lo que se paga en el campo entonces creo que son informaciones de interés y de interés para la gente que vivimos en una tierra como Aragón donde el peso que tiene la agricultura es importante pues ver cómo se tratan ese tipo de cómo se comportan ese tipo de factores económicos pues es muy interesante hay otra que es de las no se ha cargado no se ha cargado no se ha cargado era un poco similar a esta que también a veces lo que os comento en la travesura que esa información salió de una reminiscencia de mi época de tribunales de empezar a mirar sentencias y ver cómo cuando pillaban a los narcos con grandes en este país se gastan unos 20 millones de euros al día en consumo de drogas al menudeo o sea es algo que está ahí la droga mueve más dinero que la cultura ya entrar en valor así es mejor o peor o no pero es algo que forma parte de la economía de la sumergida y yo me atrevería a decir que de la real pues entonces de ver ahí las diferencias de pureza que había en los alijos grandes que escogían a los narcos y las bolitas que se vendían al menudeo me dio por pedir al laboratorio que se encarga de hacer esos análisis para tribunales y fuerzas de seguridad pues me dio por pedir un poco los ratios de pureza y con fuentes policiales mirar los ratios de precios y os sorprendería mucho la gente que se está enchufando codeína que es una cosa para el resfriado y otros productos que te provoquen un te provocan ¿cómo se llama? un cosquillo en la garganta ¿vale? junto junto con algún otro que son que son de uso de uso normal que te producen adormecimiento ¿no? entonces bueno esto está y son informaciones que os aseguro que para parecer un poco underground ¿no? un poco marginales el recorrido que tuvieron y la difusión que tuvieron esta fue publicada en Arainfo os aseguro que fue o sea impepinable fue como un como un misil esa esa información ¿no? y bueno un poco un poco pues eso yo lo que os recomendaría que en la economía que si hacéis información económica que la intentéis hacer hacer amable pasar por todas las secciones porque en todas aprende yo de economía creativa aprendí en sucesos de agricultura aprendí en agua y ahora pues hago economía de otro tipo ¿no? pero todos esos conocimientos que vayáis cogiendo el paso por los tribunales es muy interesante hay una cosa que se llama juzgador de lo social y otra que se llama juzgador de lo mercantil que son los mejores termómetros que tenéis de cómo va la economía es decir en la crisis del 2008 yo recuerdo haber publicado en el periódico de Aragón bastante antes media hora de 2007 cómo empezaban a repuntar las insolvencias no sabía por la magnitud de lo que venía pero estaban repuntando las insolvencias porque es uno de los datos que ahora algunos estamos mirando yo te he leído a ti algo en el confidencial y he escrito algunas cosillas es un dato que con el crash de la pandemia con el cierre de marzo pues ha empezado a repuntar ¿no? eso te indica algo entonces fuentes para información económica hay muchas 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 y muy y muy variadas ¿no? cuidar cuidar el lenguaje huir de jergas por favor huir de jergas o sea quitaroslo de las palabras acabadas en ING salvo que sea para para informar del banco holandés ¿no? el ING no el rating of commodities es la tabla de precios de la lonja no liéis a la gente no liéis a la gente o sea a veces los gabinetes de prensa de determinadas corporaciones y instituciones su función en determinados temas es oscurecer es oscurecer y que no nos entendemos nuestra función ahí es de traductores no es otra no hay que hacerlo hay que hacerlo elegible porque es decir y tú mismo ves cuando haces el titular y cuando haces la entradilla tú ves si eso lo va a comprender alguien o lo van a comprender más que cuatro cuatro ejecutivos o cuatro catedráticos ¿no? entonces no escribimos para ellos escribimos también para ellos pero no escribimos para ellos escribimos escribimos para el público dentro de las servidumbres que luego tiene cada medio que eso es otra que eso es otra guerra ¿no? y luego y luego otro consejo sería el de intentar intentar ser honestos objetivos no se puede ser olvidaros la objetividad es un tema es un concepto teórico somos subjetivos somos sujetos venimos de donde venimos tenemos una formación una historia unas querencias unas fobias unas filias tenemos de todo nos levantamos un día con un humor y otro día con otro y tenemos nuestras relaciones personales familiares sociales y de todo tipo que nos condicionan nuestro día ¿no? pero dentro de eso dentro de que no se puede ser objetivo se puede ser honesto y se puede ser honrado ¿no? entonces si el dato que te sale no está en la tesis que tú estabas mirando tienes dos dos soluciones o no haces la información o haces la información con el dato tal como es o sea aquello de que no dejes que la realidad te estropee un buen titular es una patraña es una patraña de gente tramposa que os la contratéis también en esta profesión cuando cuando os vayáis metiendo en ella y si estáis pues todos lo sabemos ¿no? pero claro esto es tan sencillo como que manda manda el dato y manda la realidad no mandamos nosotros si estamos mirando tal cosa y el dato que sale es otro pues el dato que sale es otro ¿no? o sea podemos trabajar en un medio crítico con el gobierno con este con el anterior o con el que vendrá da igual pero eso no nos exime de que si el paro baja el paro baja si la ocupación sube la ocupación sube y viceversa es decir no por un ente tercero allí que además no forma parte de la transmisión o sea lo nuestro va de la realidad al espectador entonces esa es un poco esa es un poco la la historia ¿no? y en el caso de los datos sí que también esto es un consejo sugerencia pero también un ruego como lector que seré vuestro ¿no? lector o espectador darle contexto a los datos darle contexto a los datos o sea con el tema de dar todos los días a la una del mediodía el precio de la luz para mañana hemos conseguido que todo se quede en la luz sube y ya no pasamos y la luz sube porque lo estamos dando o sea cada tanto tiempo hay que hacer hay que abrir el foco hay que hacer una mirada más amplia que explique cómo está subiendo cuántos y más que en otros países y menos y más que otros años cuál es el factor que lo está haciendo subir porque como nos quedemos en eso pasa un poco y todo al final como con los datos de la pandemia que nos inmunizamos que nos inmunizamos y la pandemia mata pero mata mata mucho ¿cuántos han muerto? 700 ¿eso es mucho o es poco? es decir es una responsabilidad que en economía los que hacemos información en economía tenemos más quizá que en otras secciones donde las narrativas son más fluidas de contextualizar y de intentar explicar el porqué del dato el porqué del dato el para qué del dato hacia dónde va el dato o de dónde viene el dato el dato pelado no dice mucho hay que contarlo hay que incluirlo obviamente porque es la base de la información pero hay que incluir otra serie de factores y de contexto que le den un valor mayor y que te dan una mayor utilidad para el lector y el espectador y lo dejo aquí y paso la palabra La palabra a Ruth ya siento haberte hecho spoiler ha sido sin querer le paso la palabra a Ruth que escribe mucho y bien en el confidencial de economía pues eso cuéntanos cómo y por qué has llegado hasta aquí ¿se oye bien? ¿sí? yo soy la salmoncito de la mesa salmón es como se conoce pues a la prensa especializada en economía y cuando me puse a pensar yo cómo acabé aquí fue mi marido quien me dijo que también es periodista económico de información económica me dijo cuenta la anécdota cuando eras niña entonces yo tenía nueve años y una vez le dije a mi madre digo mamá yo de mayor voy a ser confesora, taxista o peluquera y mi madre después de alucinar diciendo primero confesora lo veo complicado no veía ni siquiera el nexo común y yo dije si mamá mira el confesor se entera de todo le cuentas todo el taxista yo claro cogía el taxi tres veces para ir con mi madre a alguna parte detrás vas hablando y el taxista se entera de todo por cierto muchos periodistas dirán que son grandes fuentes información porque parece que no pero van escuchando y las peluqueras yo cuando me llevas a que me corten el pelo que eran las tres veces que iba están enterándose de lo que hacen todos los maridos del barrio todos los hijos todas las suegras entonces sin darme yo cuenta lo que dice mi madre es mamá tengo curiosidad por las cosas y esa es la base da igual que periodismo hagáis ser curioso quererte sorprender y hombre si tener esa rayita entre el curioso y el cotilla que no es malo no es malo incluso saber identificar ahí donde puedes en una fuente pues su fuente aquí estamos contando historias muy cercanas y las fuentes muchas veces las tenéis más cerca lo que pensáis no hace falta llegar siempre al consejero de legado al ministro que también o sea hay que tener fuentes en todas partes y en economía y en economía especializada también porque si al final las historias están ahí la gran historia también empieza ahí entonces de ahí como llegas aún así a periodismo económico queriendo ser confesora pues complicado yo en el colegio me gustaba mucho historia y matemáticas es verdad entonces hice periodismo buscando escribir la historia del momento y en tercero de carrera nos tocó hacer periodismo especializado y me apareció por ahí información económica estaba local estaba deportes estaba moda estaban los típicos yo por aquel entonces iba a ser corresponsal de guerra como os podéis imaginar con 20 años no iba a ser esto y me metí ahí porque echaba muchísimo en menos las matemáticas y también os diré que no vi un número me llevé una decepción porque yo quería hacer operaciones yo quería hacer problemas yo quería hacer la lógica de las mates y no estaba ahí yo mejor dicho en ese momento no lo supe ver lo que sí que me enseñaron desde el primer día recuerdo el que fue mi primer profesor que entonces hemos terminado siendo incluso mi jefe me sacó el periódico Marca y el periódico Expansión y dijo léelo léelo quitando intenta quitar el sujeto intenta quitar el nombre el lenguaje es el mismo y tan técnico es hablar de inflación como hablar de fuera de juego porque a mí la lógica me lleva a pensar que fuera de juego es algo ocurrido fuera del campo y no es el caso el clásico chiste español de las mujeres no sabemos lo que es un fuera de juego porque es un término técnico y en medicina ahora con la pandemia han aparecido muchísimos tecnicismos y todos nos los aprendemos pues en economía es lo mismo no somos ni más listos ni más tontos ni más raros no, es lo mismo nos mueve la curiosidad y acabamos ahí muchas veces por circunstancias buscando lo que no encontramos o sí que estaba pero en ese momento pues no lo estás viendo porque es verdad que la economía tiene muchísimo de lógica como las matemáticas y hay mucho número y si el número no te echa para atrás pues te metes con más ganas a leer un balance que un balance cuenta muchísimas historias y los presupuestos generales del Estado no lo que dice en la rueda de prensa no, no, no lo que coges tú cogiendo el cuadrito mirando una cosa y otra una cosa y otra una cosa y otra traen muchísimas historias de las que duelen de las que no quieren que sepamos de las que hacen una sociedad mejor por eso yo defiendo que el periodismo especializado es muy importante porque puede llegar a tener mucho poder y realmente fue así como 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 termine especializándome tanto desde la carrera porque aquí también es muy importante ya que estamos en un foro universitario mi facultad en aquel momento había un acuerdo entre un banco que ya no existe que se llamaba Banco Popular que financiaba ese seminario en la universidad y el diario Expansión daba las prácticas es súper importante ahora que se va a hablar tanto de lo público-privado la colaboración público-privada la empresa la universidad todos eso es importantísimo en contra nosotros éramos un cuartucho en una sala que de vez en cuando nos echaban porque siempre todo el resto del periodismo era más importante que los raros de economía y nos lo pasábamos pipa por otra parte porque luego ahí como cada uno solíamos llegar por razones muy raras pero hubo gente que apostó por hacer un buen periodismo especializado y en este caso y 20 años después tengo que dar las gracias a Expansión que fue mi primera empresa y a Banco Popular que ya no existe y que anda que no estaba dando y las historias quedará todavía por contar y a cuánta gente se ha arruinado y cuántas víctimas son también gente que estaba ahí desde accionistas que es un caso histórico el del Popular que hay muchísima historia entonces también se lo digo en el sentido de que las empresas también son personas y te encuentras con mucha empresa buena y con mucha empresa mala hay de todo en todas partes y las empresas en sí mismo aunque sea una figura jurídica que se puede condenar no son nada somos nosotros entonces cuanto nosotros hagamos mejor cada vez cada empresa mejor será el país mejor será la economía mejor será todo pero bueno vuelvo a mi historia pues otra anécdota que sí que quería transmitiros era yo acabé la carrera justo en el año 2001 en el año 2000 pisé por primera vez una redacción como becaria en verano me fui a Expansión me tiré los tres meses trabajando y recuerdo perfectamente que me dijeron el que sepa lenguaje HTML tiene trabajo garantizado que qué tendrá que ver programar con hacer periodismo pero bueno esas cosas ocurren cuando algo está irrumpiendo era internet y era periodismo digital eran las webs entonces yo llegué a Expansión que ese año había fichado a muchísima gente para Expansión.com por supuesto los roces que eso genera eso también es economía eso es laboral todas las nuevas irrupciones pues siempre hay tensiones me volví a hacer mi último año de carrera vuelvo en el año 2001 a hacer prácticas con el sueño de quedarme y me encontré con mi primera para mí fue mi primera crisis económica y mi primera burbuja que se pinchaba que era la burbuja de las .com y me vi con que los grupos no podían contratar porque estaban despidiendo descubrí lo que significaba la palabra ERE no porque también descubrí porque mis compañeros decían que se estaba haciendo un ERE encubierto entonces ya descubrí también lo que era un ERE encubierto con eso que os quiero decir que la vida real lo que os rodea es economía descubrí a mi padre diciéndome si ves complicado colocarte no esperes a final del verano muévete ya muévete desde junio a julio todo eso es economía es la vida misma la economía no tiene mayor misterio estoy hablando de ese periodismo especializado en un diario salmón tuve la enorme suerte de poder quedarme eso es verdad y ahí empecé a ver yo empecé cubriendo ya una crisis económica que afectó muchísimo a los estudiantes ese periodismo porque parecía que nos íbamos a colocar todos todas las facultades estaban colocando a gente a casco porro en online y de golpe no se contrataba gente y se estaba echando periodistas probablemente con cada uno de nosotros que habéis en las últimas décadas siempre ha ocurrido eso al menos yo entonces porque eso se llama también ciclos la vida como la economía son ciclos como la vida laboral está sube baja sube baja eso nos sorprenderá pero igual lo mejor que os puede ocurrir es que os toque salir cuando está abajo porque se empieza a contratar como está arriba igual os coge pero empieza la caída que nunca se sabe también en mis primeros contratos aprendí la categoría que hay un montón de cosas que están en vuestro día que si leéis laboral os garanticéis con qué categoría os contratan que sois licenciados porque todo eso afecta directamente a vuestra futura pensión de la cual hablamos tanto entonces yo sí que abogo porque se lee un poquito más la sección de economía por el bien de todos y abogo porque nosotros la hagamos más interesante porque es verdad lo de caer en los tecnicismos es horrible sin por eso renunciar a que oye que una palabra tiene que terminar entrando en el lenguaje coloquial de la gente ahora todos hablamos de ERES y ERTE los ERTE nos han inventado ahora los ERTE llevan desde la anterior crisis económica desde mi segunda crisis que viví gorda que es la de la siguiente burbuja que fue la burbuja inmobiliaria que es la crisis hace poco más de 10 años ahí ¿por qué lo hemos popularizado ahora? pues ahí igual los periodistas tenemos que hacernos porque se ha usado obviamente es porque es cuando pasa a ser importante pero con eso simplemente ya creo que me estoy guiando quiero profundizar en que está mucho más cercana a lo que consideramos especializado no es especializado es andar por casa solo tenemos que perderle el miedo y yo no vi matemáticas tuve que buscarlas porque se ha de empeñada en hacer las tuve que buscar pero bueno luego toda mi vida pues empecé en expansión también quería un poco contar la trayectoria porque para los estudiantes de periodismo es verdad que internet se llama burbuja.com ha supuesto una revolución para nuestra industria como para muchas otras tranquilos la profesión de periodista no ha cambiado yo sigo trabajando yo me he tirado en papel más redondeando 10 años en papel 10 años en medios no digitales nativos porque están las webs de los diarios tradicionales y están los medios nativos y ahí sí que se nota un cambio cultural importantísimo porque está en la mente de nuestros jefes de cara a temas como la conciliación yo soy madre de tres hijos yo nunca me he cogido una jornada reducida nunca he renunciado a nada pero reconozco que cuando he sido madre he estado en medios donde había un cambio cultural yo he teletrabajado toda mi vida hay gente que lo he descubierto con la pandemia yo cuando he querido voy a ir a la redacción cuando he querido me he quedado en casa soy periodista quiero decir mi teléfono mi ordenador y yo siempre estamos dispuestos día, noche, lunes, domingo es mi manera de entender la profesión cada uno la entiende como quiere pero sí que os mandaría un mensaje de se puede que nadie os diga las reglas de cómo tiene que ser el café para todos en mi opinión no existe ni es bueno hay que tener unos mínimos garantizados y a partir de ahí que cada uno sea libre de llevar su vida como quiera pero que se puede en esa profesión y en todas vamos no puedo hablar de otra cena mía desde luego se puede entonces tuve la enorme suerte de empezar un medio muy especializado de poder fundar uno de los últimos periódicos en papel que se fundaron que fue El Economista lo que ha dicho el anterior ponente de eres joven efectivamente entonces eso es economía medir los riesgos y las oportunidades yo entonces era joven tenía 25 56 años no tenía riesgos y la oportunidad que se habría de fundar un periódico de aprender de cero que te venga grande el traje buscad siempre que el traje os venga grande porque así podréis crecer para llenarlo ponerse en la zona de confort os van a barrer porque encima el mundo cada vez cambia más rápido entonces esa es una profesión de hambre es un oficio nosotros somos unesitarios pero es un oficio y ya luego tú te vas especializando en lo que quieres llegar a saber mejor me lo pasé pipa fundando un periódico es muy divertido pero ya entonces decíamos estamos locos fundando un periódico de papel no porque nos diga que sigue el economista le deseo muchísimos años pero porque el mundo está cambiando nos guste o no hay veces que el gran error en economía es no querer reconocer lo que hay y no admitir reconversiones industriales que los medios la estamos viviendo y lo que queda y bueno de ahí pues me fui a llegué en la versión beta que se dice cuando todavía no habíamos salido que fue la información.com y ahí aprendí lo que herramientas que me faltaban muchísimas de yo sabría muchísimo de economía pero internet vamos yo la primera vez que me mandaron una invitación para hacerme linkedin llamé al que por entonces era mi nombre yo a decirme me has mandado un virus el otro me dijo claro se dedicaba desde siempre a temas online y me dijo tu hija mía espabilote barren y de hecho aquel primer trabajo la persona que me fichó que es Mario Tascón que es un histórico no sé si habéis hablado pero vamos obligada que os lo traigan a hablar aquí me dijo te fiché lo primero que yo miro es que alguien tenga linkedin si no no le ficho y acordándome si tú supieses que yo pensé que era un virus a ver si habéis hablado del año 2009 pero vamos me justifica lo justo y entonces justo fue llegar ahí y cayó una crisis económica y una cosa que luego luego explicaré porque tengo aquí eso detrás una cosa que aprendí de aquella crisis y que me hizo ver esos primeros 10 años de profesión que os animo a que os dejéis los cuernos los primeros 10 años pero como ha dicho muy bien es que os tenéis que hacer un nombre eso es una rueda os tenéis que meter en la rueda y rodar pedalear 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 porque al final somos pocos en general yo creo en todos los trabajos casi en el mundo lo que dicen es que al final no hagas nada que todo se sabe porque es verdad entonces si lo que vais haciendo lo vais haciendo bien siempre va a haber alguien que os coja yo siempre recuerdo en la carrera cuando yo quería ser corresponsal de guerra vino Ramón Lobo que entiendo que lo conoceréis para aquel entonces era corresponsal de guerra del país a darnos una charla y se me quedó grabado que él nos dijo nos contó su historia también por donde había pasado llegó a director de un periódico ese periódico cerró y dice esa profesión es una escalera tú vas subiendo cuando subes cuando tú te crees que estás muy en lo alto ves saludando a todo el mundo ves siendo humilde siempre sed humildes porque un día eres tú el que te casa en la escalera y como le pasó a él entonces hubo hay un compañero que te da la mano que te la coge que te dice venga sube de nuevo conmigo en la escalera en eso la economía que es la que comparto y con ya hemos tenido experiencia creo que es verdad te ayuda a que si eso te ocurre y que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir y más en el momento que sean los medios es un conocimiento muy horizontal no hay muchos porque la gente tiene miedo incluso como barrera de entrada otro tema económico otro término económico es una ayuda la gente no quiere entrar y no se sabe aunque ya os digo que aprender cualquier cosa en economía son tres tardes pero si de repente estamos y aquí es donde quería poner alguno de los grandes hitos el confidencial no al principio ya para el principio íbamos pasando el confidencial es un medio nativo acabamos hace poco de hacer nuestros 20 años que nacimos pues con una burbuja de internet más o menos pero ahí sobrevivió es rentable estamos fichando periodistas está creciendo estamos en constante búsqueda de cambios y entonces bueno con motivo de nuestros 20 años se quiso hacer aquí inesperable nuestras grandes historias y si os fijáis aparte del confidencial nació siempre en su origen ha tenido una base muy económica porque los fundadores fundamentalmente la mayoría de ellos eran periodistas siempre ligados a la información económica las grandes historias que han hecho agrandar el confidencial de una manera o de otra salvo gloriosas excepciones tienen un enfoque económico el patrimonio opaco del rey tiene la importancia de ser el rey de ser el jefe del estado de todo lo que significa socialmente que estamos hablando de patrimonio opaco porque es opaco que significa un patrimonio opaco entonces ahí entra la economía las famosas offshore el llevarse dinero los desfalcos todos esos términos las comisiones ilegales todo eso es economía si tú solo dominas si tú has cojo un balance y leértelo te puedes colocar donde quieras y donde estés vas a encontrar las finanzas se podemos finanzas finanzas creo que no hace falta explicar más economía la operación la financiación es una mi democrática me da igual que sea el independentismo catalán que la gürtel del PP que la financiación del PSOE como ahora siempre recuerdan él y tú más es lo mismo financiación ilegal eso es economía cuanto más conozcamos cómo funciona eso antes podemos descubrir qué está ocurriendo porque en todos sitios cuestionabas eso tenedlo clarísimo efectivamente la gran historia que está aquí en la empresa local y en Madrid y en todas partes y el partido A el B el C y el D en todos sitios si seguimos bueno la OPA sobre más móvil pues bueno nosotros somos muy económicos pero a ver que más móvil es la telefonía que es que hay grandes batallas empresariales que es que ahora CVC te está comprando la liga yo conozco habrá gente que diga ¿quién es CVC? pues los economía nos suena desde hace muchos años porque es un gran fondo de capital riesgo yo ahora cuando veo a la gente hablar de Blackstone digo madre mía pero si Blackstone lleva toda la vida ahí pues CVC ahora va a ser el gran prota pero CVC lleva protagonizando las portadas de expansión desde que yo tengo uso de razón bueno desde que llega aquel seminario también es verdad Marlaska no ahí no tenemos Papeles de Panamá ha sido uno de nuestros grandísimos logros no nuestro será profesión de hecho se llevó el premio pero los Papeles de Panamá en esencia yo muchos de los que vivimos españoles yo en Papeles de Panamá participé muchos de los españoles que se encontraron en Papeles de Panamá eran empresas que hacía mucho tiempo yo siempre digo cuando yo no puedo entender los resultados la cuenta de resultados de una empresa algo raro pasa y que no lo puedo entender yo habrá una parte de fallo mío que es que no me he formado lo suficiente para poder entenderla pero que no me lo sepa explicar la empresa ahí tened claro que algo pasa o sea cuando tú un dato no te cuadra y el otro no te lo explica insiste porque hay algo pasa hay algo que no quieren que sepas y coincide que en Papeles de Panamá muchos de los nombres que salieron de cosas raras hechos relevantes que salían a última hora participaciones accionariales todo esto que puede partir la mundial eso lleva público en la CNMV toda la vida la CNMV es el supervisor de la bolsa pues estaba ahí entonces también si nos especializáramos un poco más y lo explicásemos un poco mejor probablemente encontraríamos más cosas en fuentes abiertas la dedicación del reino es un gran tema pero no es económico Dimitri Soria es una derivada en los papeles de Panamá no es ni más ni menos que un compañero que ya no está con nosotros pero él dos compañeros de hecho que no están con nosotros ya encontraron una sociedad se pusieron tirando del hilo del hilo del hilo y efectivamente Soria tuvo el gran error casi todos estos políticos al final pues como Clinton que me han mentido bueno también y no había pagado lo que le tocaba pero bueno la caída popular que hemos comentado antes que es una historia me parece apasionante porque más allá que el popular pues muchísimos conocemos hemos sido clientes o de alguna manera ha sido un gran banco supone un cambio en el sistema financiero europeo por como se ha decidido efectivamente derivado igual de esas enormes historias sociales o sea me encantaría estar en una escuela de negocios y estudiar ese caso desde muchos puntos de vista porque esas historias sociales que pusieron a la banca en el foco a la mala banca lo mal que ha hecho la banca muchas cosas hizo que sus accionistas perdieran pero claro cuando perdieron esos accionistas tampoco todos los accionistas son responsables entonces que yo creo que se está haciendo bien que esa es mi opinión personal pero como se ha conseguido ese poner el foco en las víctimas en la banca en que se haya hecho una normativa europea que haya llevado a esto que haya llevado a que el popular hubo una resolución y de un día para otro aquí pagan los accionistas y está bien de que paguen los ciudadanos de que paguen solamente las víctimas de la banca pero claro los preferentistas a los que se estafó porque en mi opinión se les estafó ese dinero no lo ha puesto ninguno de los presidentes del gobierno que dicen yo resulto tú no has resultado nada tú con mis impuestos has resultado ese problema que no quisiste ver cuando tocaba por cierto cajas ahorros plagadas y políticos que las preferentes vienen de donde vienen entonces ese intentar aclarar todo siempre hay muchos hilos la madeja está súper enrollada por eso me parece que el caso de Popular bueno como el de Bankia que va a salir luego es muy importante Lista Falciani es un ejemplo tipo Panama Papers y el caso Bankia que yo lo equiparo mucho a Popular a nosotros pilla muy cerca pues porque son cosas historias que es que aquí no hay que poner rostro es que el logo lo tenemos todos en la cabeza entonces y han marcado yo creo que han marcado más de lo que a día de hoy todavía somos capaces de entender yo creo que esos casos se estudiarán en un futuro en las universidades y ojalá escribamos eso ya como toca y ahí sí que creo que la prensa tiene su puntito de mérito vamos a intentar que nos haga mal porque a veces corremos el riesgo de pasarnos de frenada pero pero bueno resulta que coincide que mi marido pues él ha vivido muy cerca el caso Bankia y esa frase es de él no mía el caso Bankia es un caso enorme que tiene muchísimas implicaciones ya no sé si de delito pero de cosas inmorales de cómo se funcionaba en alguna en una determinada época y que todo se traslada pero lo que lo puso en el foco fueron las tarjetas black en el foco el de andar por casa y donde hay una condena esto es como al capón al final te cogen por la pequeña es en las tarjetas black y mi marido siempre decía ha sido mediáticamente tan importante porque se entiende porque era tan fácil verlo con lo que estaba ocurriendo repartís tarjetas así que nadie nadie quiere ni preguntar porque para qué porque la impunidad con la que yo funcionaba y el que lo sabía pues lo mismo y no vamos a hablar en que se gastaron muchas veces era tan lo mismo pues como sabe de 19 años eso hacía el general esos son casos de periodismo en teoría especializado bueno no veo porque mío es más especializado que el suyo pero en el evento vamos convergiendo yo he ido desde el periodismo más especializado desde la carrera hacia un periodismo el diario y el confidencial estamos compitiendo a día de hoy o sea que ese camino lo podéis recorrer por muchos lados pero sí que os anima a formaros en economía porque hay menos periodistas egoístamente es más fácil colocarse aquí estamos hablando para universitarios y calar en plata o sea es más fácil colocarse en economía no le tengáis miedo es muy fácil conocer los términos y hay muchas más historias en las que creáis e incluso dentro de un periódico si os queréis mover ahora mismo los tribunales están plagados de casos económicos desde la anterior crisis bueno tú lo podrás decir mejor pero los tribunales a mí me contaban en un caso dice la audiencia nacional estaban acostumbrados los periodistas cubren mucho tema de terrorismo que pasa afortunadamente para ese país ETA se ha disuelto pero entonces los tribunales siguen se están plagando de casos económicos entonces esos periodistas han tenido que reciclar si estáis reciclados antes pues yo os animaría a hacerlo muchísimo mejor y luego como responsabilidad de medios cuanto mejor prensa económica haya mejor formada más conozcamos la materia yo creo que mejor profesionaremos y más ayudaremos al país porque al final todo lo mueve el dinero y no dejar que nos engañen ni el político con sus eslóganes ni el empresario con sus presiones que existen ni con ese jugar al desconocimiento porque todas todas las fuentes son interesadas y eso tenéis que intentar mantenerlo siempre en un punto intermedio dominar la materia para poder tener un criterio propio pero si no domináis la materia no hay criterio propio y esa materia es tan fácil de dominar como el córner y el fuera de juego o sea igual solo hay que aprendérselo y que te guste bueno pues muchísimas gracias la verdad es que se aprende tanto allá y aquí yo voy a intentar ser breve para luego poder hacer el debate realmente yo llegué a la economía por pura casualidad de hecho hace muchos años que yo estudié la carrera y la teníamos economía en primero y yo me la tuve que sacar en segundo porque pero bueno por casualidades de la vida cuando acabé todos los veranos de la carrera hice prácticas en Barbastro pues en Radio Cadena que luego fue Radio Nacional Cruzado que es un semanario de ahí colaboraciones en el periódico Aragón en El Día que es un periódico que ya ya no está y casualidades de la vida pues me considero que soy bastante suertuda porque acabé la carrera en junio del 93 y en ese mes de octubre pues me llamaron en el sindicato UGT Aragón estaban intentando montar el gabinete de prensa yo estaba recién escoscada y de los sindicatos tampoco es que tuviera mucha idea y tuve la suerte porque es verdad que en aquella época los gabinetes de prensa tampoco se hablaba de ello en la carrera de hecho cuando mi abuela le preguntaba a mi madre pero la chica trabaja de lo suyo porque no estaba muy claro que los gabinetes de prensa tuvieran que ver bueno la verdad es que estuve 13 años ahí fue un aprendizaje salvaje porque es verdad que en un sindicato pues tocas todos los sectores y aprendes aprendes de todos los sectores y conoces a muchas fuentes conoces a mucha gente hay un sector que se me que lo tengo un poco atragantado que es el sector público porque reconozo que entender esa parte de la función pública todavía a día de hoy y bueno cuando se va a montar la televisión autonómica hablabas antes de que la vida son ciclos y yo creo que la vida es un constante aprendizaje y entonces después de estar 13 años fue como decir bueno si quiero volver pues ya volveré pero no quiero jubilarme aquí quiero probar más cosas quiero aprender más cosas y bueno pues me presenté a unas pruebas y me cogieron y tuve la suerte claro empezar en un medio desde el principio es muy emocionante porque realmente todos estábamos con muchas ganas y pues lo uno por lo otro es verdad que al ser un medio autonómico la plantilla es la que es bueno te toca hacer un poco de todo pero poco a poco pues te vas vas planteando temas y acabas un poco pues se acaba un poco esto en economía pero es verdad que en un medio como la televisión antes hablábamos de la importancia del soporte y de cómo contarlo claro la televisión y sobre todo los informativos es un hándicap muy complicado porque las noticias duran un minuto diez y a veces tienes que contar cosas muy 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 complejas y de hecho siempre siento envidia cuando luego leo a los compañeros del heraldo del periódico pero digo han tenido dos páginas para contar esto y un minuto diez pero bueno la tele tiene ventajas y desventajas yo las he ido aprendiendo cada día y he traído algunos ejemplos porque claro intentas que se entienda cosas como hablábamos antes de la crisis esperad que ahora no me encuentro que no me veo ¿dónde estoy? Bayona Cabero me tengo que ir atrás ¿no? perdone que me han dejado aquí al mando y resulta que Ana Cabero aquí estoy vale bueno estamos en el año 2008 la crisis bancaria ¿no? y de repente se empiezan a poner de moda eso que se llaman los estrestes que además se hacían siempre los viernes por la tarde para que se supone que en la bolsa no entrara y a unas horas estupendas pero claro en informativos a las ocho y media tienes una rueda de prensa de la de la ministra de economía y tienes que empezar a traducir eso ¿no? y y de repente pues claro la tele tiene imágenes y de repente creo que además me dio la idea la propia ministra porque en algún momento de la rueda de prensa dijo pues esto es como las pruebas de carga de los puentes ¿para qué sirve un estrestes? pues para saber si el banco tiene capacidad de soportar más peso del que a lo mejor nunca va a tener que soportar pero tenemos que saber si un banco tiene capacidad de soportar con sus cuentas bueno pues pues no llame a la ministra para darle las gracias pero la noticia empezaba así espero que se oiga ¿hola? dado casi al completo las pruebas que evalúan su capacidad de resistencia esta tarde se han conocido los resultados y solo cuatro grupos de cajas quedan ligeramente por debajo de las exigencias del Banco Central Europeo España ha sido precisamente el país que más entidades se ha evaluado un 95% el gobierno ha destacado la solidez y transparencia de este sistema es la pasarela del voluntariado en Zaragoza sobre ella más de 200 toneladas de arena es una prueba de carga para comprobar la resistencia del puente algo parecido es lo que se ha hecho con 91 entidades financieras de la Unión Europea entre ellas bueno pues con eso un totalico de la ministra que fue tal pues parece que por lo menos lo entendimos porque una de las cosas que sí que me enseñaron cuando empezamos en esto de la tele nos dieron unos cursos la primera empresa para la que trabajamos que bueno que esto igual lo podemos hablar luego pero también es verdad que vivimos en un momento muy complicado de relaciones laborales porque el mundo de la subcontrata pues está a la orden del día y de hecho pues eso mi empresa se llama Chip Audiovisual que hace los informativos para Aragón Televisión bueno pues no sé a qué venía esto ah bueno que cuando nos dieron el curso una de las personas que vino de Barcelona de Media Pro de Sogepec nos dio una frase que yo creo que eso es básica sobre todo cuando trabajas en determinados medios y es que hay que aprender a renunciar que no puedes contar todo en un solo día y un poco es lo que decías tú también que a veces hay informes estupendos que parece que los cuentas en ese día en la noticia en el informativo del día pero es que se queda tanto que hay tanto que poder contar ahí que no pasa nada porque lo contemos 15 días después bien trabajado y yo creo que a veces sobre todo en los medios audiovisuales y en este caso en la televisión vamos a veces tan al día tan al día tan al día y la tele además es tan compleja de hacer por ejemplo la noticia del paro pues bueno de normal en la radio o en un medio pues tienes que llamar a los sindicatos o a los empresarios que hagan su valoración o lo que sea pues a nosotros eso mismo nos supone que un equipo de dos personas tiene que ir a la sede de uno para coger 15 segundos más aparcar ir a la otra sede para tal volver encargar a grafismo que te haga un grafismo es decir que todo tiene una complicación por eso a veces yo pienso realmente se entiende lo que contamos y yo creo que sí que se entiende porque antes cuando tú decías que luego la gente te llama para o para darte las gracias o para proponerte temas el espectador sí que se entera lo que pasa que yo creo cuanto más fácil se lo hagamos o mucho mejor pero también a veces creo que desinformamos mucho porque claro la estructura de un informativo habla de piezas completas que son de un minuto diez pero luego hablamos de colas que son como los breves en los periódicos y como decías tú con el precio de la luz realmente informamos o desinformamos si cada día estamos diciendo esto pues a lo mejor no hace falta que lo contemos todos los días y si esto se está viendo que va para largo pues a lo mejor planificarnos una vez por semana analizar en qué punto estamos cómo hemos llegado y buscarle esos enfoques distintos eso también es una guerra muchas veces pues con el editor porque muchas veces también depende si la escaleta va muy llena o poco llena pues hay cosas que interesan mogollón y hay que meterla sí o sí y otros días te tienes que pelear otra cosa que tú consideras que es muy importante y luego en televisión o por lo menos lo que yo he intentado cada día que aprendo os digo aprendo una cosa es tener buenas fuentes escucharlas y mimarlas sobre todo y sobre todo escuchar incluso pues eso los testimonios muchas veces vamos con las prisas decimos este total qué bueno tal no sé qué o estás cogiendo un ganutazo y ya no escuchas mucho más porque dices este me quedo el TC pero realmente detrás de los números del paro de hoy hay tantas historias como números y a veces pues claro encontrarlas y un hándicap en la televisión es que claro en un periódico que alguien te cuente su historia de que lo está pasando mal pues eso se queda con m.l. y ya está y la tele tiene mucha fuerza las imágenes tienen mucha fuerza pero claro hay gente que no le apetece aparecer en televisión a contar que está mal o con el tema de los ERTE o los autónomos muchos claro por teléfono te contaban sus historias pero decían claro pero es que si salgo en la tele pues mi proveedor igual no mental porque igual piensa que no le voy a pagar o mi cliente a lo mejor se busca otro entonces bueno ahí es verdad que a veces si la historia tiene mucha fuerza puedes buscarle la vuelta para intentar contarlo pero pero claro ese hándicap es pero cuando los encuentras hay veces que 15 segundos dicen mucho más que un minuto 10 ¿no? os pongo esta historia bueno no sé si contaros qué me pasó antes o después esta entrevista bueno es una pieza para el informativo que es de un minuto bueno que eso también hay que pelear yo no vine a España para que me mantenga perdón perdón espera yo lo que necesito es sentirme útil tener un empleo Lisbeth llegó a Zaragoza yo no vine a España para que me mantenga yo lo que necesito es sentirme útil tener un empleo Lisbeth llegó a Zaragoza en junio de 2019 huía de la extorsión y la inseguridad en Venezuela tardó un año en conseguir el permiso de trabajo durante ese tiempo se ha ganado la vida como ha podido ya está ese total del principio yo lo único que quiero es tener un empleo o sea no quiero que nadie me mantenga yo creo que hay tanto detrás ¿no? pues cuando hablamos de la inmigración de que hay mucha gente que cree que vienen a quitarnos lo nuestro hay tanta verdad ahí pero claro esta entrevista pues es que igual estuvimos pues casi una hora y pico para grabarla solamente la entrevista luego pues eso los recursos bla 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 cuando ella empieza a llorar claro yo soy de las que creo que la tele tampoco hay que hacer espectáculo y no quiero si se puede evitar creo que no hace falta sacarle la lágrima porque claro que que Lisbeth lloró pero es que ese total era tan bestia tan bestia que bueno pues hablábamos un poco de las dificultades que tienen las personas sobre todo pues que pues inmigrantes en una circunstancia como la actual ¿no? que si muchos la tienen ellos muchas veces la tienen la tienen mucho más ¿no? y luego aquí hay una historia que pongo poco rato ¿eh? a ver con el tema de la COVID claro una de las cosas que nos planteábamos fue si la gente que que está en ERTE por lo menos puede cobrar un ERTE toda esa gente que ha estado cobrando en negro que en el fondo sabemos que ha estado cobrando en negro no puede justificar para cobrar un ERTE ni ningún tipo de de ayuda ¿no? y entonces bueno pues a través de fuentes me cuenta una historia bestial de este señor ¿no? Una de las consecuencias de la crisis del coronavirus ha sido la reducción en gran medida de la economía sumergida muchas personas que subsistían en actividades de este tipo tienen un mayor riesgo de exclusión y de acabar desarrollando trabajos forzosos sobre todo en el ámbito doméstico o en el campo 25 millones de personas en el mundo trabajan en estas condiciones cerca del 45% de la población hondureña vive bajo el umbral de la pobreza Guillermo y su mujer marina abandonaron Honduras con muchas ganas de trabajar y de tener una vida mejor han sufrido explotación laboral un año y medio trabajando 12 horas diarias en un taller clandestino de confección en Madrid y solo cobraron los primeros meses nos debían por lo menos a mi 6.000 dólares de todo y a ella también sin papeles y sin dinero decidieron venir a Zaragoza la ley de extranjería permite solicitar los papeles cuando se llevan tres años en España siempre que se acredite tener un contrato de trabajo de un año de duración y 40 horas semanales los tres años de Guillermo y Marina se cumplirán en octubre pero sería otra hazaña más con el contrato el contrato trabajar puede muchas cosas pero el contrato rogando o pidiendo o hincándomele a alguien me podría dar un medio tiempo pero no me sirve de momento subsiste como puede Marina encontró un trabajo de cuatro horas en Galicia el confinamiento y la situación actual los mantiene separados y encontrar algo en plena pandemia es más difícil todavía así como está ahorita el trabajo se fue y ya prácticamente trabajo un día a la semana solo para pagar la comida la crisis del coronavirus casi ha hecho desaparecer la economía sumergida un suma y sigue que dificulta la supervivencia y para un sector de la población que ya estaba muy castigado por la crisis económica que empezó en 2008 deteriora bueno pues esto yo creo que no había casi imágenes pero el testimonio era tan bestial que yo creo que quizá en la tele contar balances y todo eso es mucho más complicado en un informativo pero a lo mejor sí que podemos intentar dar esa parte que por lo menos remueva conciencias que yo creo que una de nuestras de nuestro trabajo es intentar remover conciencias y eso aparte pues con el día a día que decíamos con pues con esos esas ruedas de prensa que además hay que cubrir siempre y una de las cosas que quería decir aparte de esto es con el tema de las ruedas de prensa y las notas de prensa de determinadas instituciones ya se habló ayer aquí pero claro uno de nuestros trabajos también es buscar y muchas veces el titular que te viene en la nota de prensa no es el que realmente hay que contar entonces sí que hay que bucear en esa nota de prensa y luego otra cosa que también me he dado cuenta yo que a veces cuando te llaman de un sitio que les ha gustado mucho piensa la podría haber hecho mejor porque creo que ese sentido crítico que tenemos que tener pues pues a veces es complicado yo tenía esperar porque como tengo memoria de pez voy a mirar aquí que tenía mis eso lo de las imágenes lo de en televisión doy algunas historias en televisión el archivo es una mina las imágenes son maravillosas entonces y las imágenes te ayudan a contar historias entonces ese es un trabajo que hay que que hay que hacer y cuantas más imágenes tengas en tu cabeza mejor puedas contar historias y no solamente el archivo de tu medio eso también yo creo que es muy importante aparte de que decimos de formarse mucho hay que mirar mucho y leer mucho y si os gusta por ejemplo la televisión hay documentales maravillosos informativos maravillosos que a veces están mucha envidia porque claro muchos de ellos están hechos con muchos recursos y con mucho tiempo muchos recursos humanos y técnicos y uno de los problemas que yo creo que tiene el periodismo hoy en día es que le faltan recursos humanos y técnicos y ante eso pues a veces es muy complicado luchar y hablamos de las fuentes friables que es muy importante pero en televisión y en radio hace falta una cosa también que es que se expresen bien porque claro a veces conseguir un total de alguien en 15 segundos y que se entienda pues claro en el periódico ahí lo tenéis más fácil porque lo ponéis entre comillas y seguramente le habéis quitado muchas cosas por el medio pero en la tele eso es mucho más complicado y luego para hablar de economía en directo también que a veces sí que me ha tocado yo creo que una cosa básica no es vulgarizar lo que hablábamos antes quitar cuantos más INGs o CEOs que hablábamos esta mañana con una compañía que se ha puesto de moda que lo que antes era un director general era un CEO y parece que viste mejor pero bueno intentar ser lo más claro posible o sea contamos historias y yo creo que en la tele cuanto más claras las contemos mejor se entienden y a veces hay cosas que son despidos por mucho que lo quieran llamar de otra manera de la flexibilidad o las salidas como es poco traumáticas y ese tipo de cosas pues es que son despidos y además es más corto y puedes decir más cosas bueno y yo creo que lo de las fuentes también una de las cosas que decías tú es importante sembrar y cuidar es decir somos demasiado egoístas y solamente llamamos a la fuente cuando la necesitamos entonces en el fondo el periodismo pues como en muchas otras cosas es como la vida a los amigos y a tu familia y a tu pareja de vida la tienes que que mimar y preguntarle todos los días cómo está a las fuentes tampoco es cuestión de que las llames todos los días pero no sé a lo mejor piensa que aunque sea una vez al mes tendrías que hacer un repasico por alguno de ellos porque porque incluso a lo mejor están mal o a lo mejor ha tenido un problema con su o si te ha contado que ha tenido un problema pues acuérdate de él y llamarlo de vez en cuando porque yo creo que eso además sí que genera luego feedback muy importante y no sé cómo vamos de tiempo venga ya porque si no vamos con las preguntas yo no sé ¿hay preguntas? ¿ya? no os veo nada que si no adelante yo soy profesora de economía en la universidad en la universidad y yo soy muy importante hablar de la agogía y de poder explicar bien las cosas también lo que decía es que no se puede ser objetivo si es el ejemplo de nuestra ciudad o de algún medio que da la información pues tiene una opinión en el viaje normal pues me gustaría saber cuál es vuestra opinión acerca del sistema de la baja formación pues se tiene en este país acerca del sistema de economía para el mundo en general quiero decir ahora estamos en medio de una nueva reforma educativa y esos temas se están dejando de dar todavía sabiendo que uno va para llamar la gestión en la institución entonces por el plano actual sabemos que ante la educación se tiene la ordenación la economía aparece como una obstativa muy 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 bueno así para grupos muy dependientes en cuanto a la razón y solo los que llegan a la vacilidad desaparecen como una obstativa para que le diga un tipo de la privacidad de los tres principios es decir la gente que existe en la universidad nunca estudia economía y en la universidad de las universidades tampoco y en formación secundaria o muy confiante de la vida pero que me gustaría saber la importancia que tiene para las decisiones individuales que también para las decisiones como colectivo como decisiones sociales que opinan que la suerte porque nos parece que si la economía una batalla perdida que se le dé importante a su escuela yo creo que la seguridad es igual a ayudar a que en un intercente la información económica se aparecen en los medios y en el principio de la sociedad al final de la sociedad y a lo mejor de eso no hay funciones de que se dice que eso se puede buscar en casi en cuatro sitios eso es muy fácil me refiero a causas consecuencias medidas políticas que eso tiene y como las decisiones de cada uno puede acercar a la sociedad yo si queréis bueno es que como el tema de la educación a mí me apasiona soy una férrea defensora de estar formándose constantemente yo el otro día vi un informe de en qué gastaban aquí va destinada el gasto de las familias españolas ¿no? fuente INE con lo cual ni trampas ni cartón y me hundí cuando vi que a lo que menos gasto destinado a las familias a lo que menos por diferencia creo que era un 0,3 muy poquito por detrás de tabaco y alcohol que era una categoría en sí misma era educación o sea a partir de ahí apague vámonos cada uno nosotros primero tenemos que pensar qué valor damos a la educación respuesta fácil en la que me dieron hombre Ruth es que la mayoría de educación es pública digo hombre la sanidad también y aún así mira dónde está o sea que era como tampoco es que fuera muy sobrada pero era como cinco puestos por encima el principal gasto era la vivienda pura economía la segunda que era como un 30 y pico el segundo era alimentación pura economía desde el origen desde el agua entonces yo creo que el error está en la propia base en eso en considerar que la economía son términos raros y la economía es la vida misma para mí yo siempre digo a ver que llevar una empresa es como llevar una casa yo llevo una casa con tres hijos y familia numerosa yo miro el céntimo y yo garantice me he hecho programas de formación de altos directivos yo recuerdo los consejos de mi abuela y el famoso nadie da duros a cuatro pesetas igual a gran parte de este aforo ni le suena pero bueno es como dar un euro por 90 céntimos nadie que no haga eso te está timando y cuando veas eso entonces yo creo que hay que dar mucha más formación en general que cada uno de nosotros veamos la formación como una inversión no como un gasto es otro término económico no es lo mismo tiene nada que ver invertir que gastar y la economía está en la base pero porque cada uno de nosotros nos movemos cada día en economía porque compramos una casa porque firmamos una hipoteca porque pagamos un recibo de la luz que ahora se ha descubierto pero no es verdad si Terexema de la biblioteca se lleva hablando de los problemas del recibo de la luz muchísimos años ahora bueno pero esto es una constante y las hipotecas son una constante yo siempre digo lo que te ofrezca lo que te ofrezca el del banco tú haz lo contrario vete de ahí desconfiando desconfía siempre pero porque son cosas que yo creo que hay que educar en casa en la escuela y luego a esa base que yo creo que es más la sabiduría del campo que la sabiduría le añades ya la investigación de las facultades de los centros de la docencia entonces sí creo que es una aberración creo que no se le da la economía la importancia que tiene y yo me pregunto ¿por qué no? claro pues piensa mal y acertarás digo yo siempre así es como se sabe Eduardo a breve también respecto a lo que decíamos bueno lo primero que no tengo la respuesta porque creo que también en eso o sea estamos hablando ya de etapas más inferiores creo que debería saber mucho más a lo mejor de educación o de currículo educativo también pero creo que también hay cosas que son economía que a lo mejor no son asignatura particular pero dan ciencias sociales o sea cuando lo das los sectores primarios etcétera o sea tal vez lo que se puede hacer es darle más peso dentro de las asignaturas no sé si pero también en una mirada más transversal a lo mejor nombrarlo como economía pero puede que se esté dando cosas de economía tal vez darle más importancia y luego otra cosa sobre la que me genera a veces dudas por ejemplo cuando llegan los típicos correos al buzón de economía del diario punto es y demás casi siempre los que quieren impulsar asignatura de economía finanzas no sé qué en los institutos son bancos son los fondos de pensiones son así ¿no? que quieren hay que enseñar a los jóvenes pues que no van a tener pensión básicamente ¿no? lo que nos mandan ahí entonces hay que hacerse muy pronto porque entonces creo que en el debate que se ponen muchísimo de acuerdo ¿no? nuestros políticos pero que debería ser una si cuando se haga un currículum ¿no? de más conocimiento económico desde más pequeños una mirada diversa no solo un poder o sea que muchas veces la economía pues está muy influenciada por muchos intereses y a veces pues pues solo hay miradas puede ser o muy neoliberales o como digamos pero que están estupendas pero que creo que hay que ver más cosas ¿sabes? y abrir y abrir miradas entonces de cara a pensar sí vamos a ver qué currículums siempre creo que que teniendo muy en cuenta la comunidad de docentes de primaria y de la comunidad educativa educadores entonces ahí ellos creo que tienen mucho peso pero que creo que también se enseña algo de economía aunque aunque a veces no lo no están así y que creo que debería ser una cosa con consenso para que sea una mirada muy amplia y plural muy bien yo perdona eh que es que ya me están diciendo Eduardo muy breve cuando estabas acabando de hacer la pregunta no es que me he puesto a mirar una cosa en el teléfono que es que no me acordaba bien que era la etimología de economía esa administración de una casa eso es lo que de ahí viene la palabra oikonomor del griego ¿no? claro a mí me hace mucha gracia que en este país hay unas algaradas y unas broncas de espanto cada vez que se habla de meter yo soy de los que no hicieron religión y no hicieron ética en mi tiempo en secundaria ¿vale? o sea cuando se habla de educación para la ciudadanía se montan unos pollos de miedo pero al final resulta que la educación financiera y la educación de derechos laborales la tenemos que hacer los medios de comunicación porque la gente sale con no sé cuántas carreras y no sé cuántos másteres sin saber sin saber cómo es una nómina sin saber sin saber que el despido es de 45 días hasta febrero del 2012 y después de 33 es decir hay unas cosas que son de primero de ciudadanía y que no sé por qué o como bien apunta Ruth yo pienso mal en este sentido a determinados poderes político en primer lugar y después a otros no les interesa una ciudadanía forzada formada perdón en esas materias y yo creo que es tan sencillo como esa como esa la cosa es decir ¿por qué nos cuesta tanto enseñar los derechos? es tremendo en un país como este bueno yo no sé si habría más preguntas pero es que nos hemos pasado porque esto tenía que acabar a menos cuarto son las 7 y están mis compañeros de la siguiente mesa ha sido un placer de verdad he aprendido muchísimo y espero seguir aprendiendo y muchas gracias por estar aquí aplausos aplausos y y Gracias por ver el video.